El próximo martes en sesión plenaria del Consejo de Medellín, se definirá el futuro de las acciones que EPM tiene en Isagen. Este viernes, en la Comisión Segunda de la Corporación, fueron expuestas de nuevo las posiciones en contra y a favor de la venta por parte de los concejales, el gerente de EPM y representantes de los sindicatos. Yo estoy por el no, considero que EPM no va a perder plata, considero que antes por el contrario, este es el negocio clave de EPM. Yo no soy mujer de entregas, así que estoy en pie de lucha por defender el patrimonio público. El 13.14% de acciones que tiene EPM en Isagen ha motivado debates y foros dentro del Consejo. Los argumentos encontrados tienen a más de uno haciendo cuentas sobre el que podría ser el resultado final. Es muy posible que la votación del próximo martes sea 12.9 o 13.8. Solo hasta el martes se conocerá el futuro de los 1.4 billones de pesos que se calcula cuesta el paquete accionario que el municipio pretende recuperar.